Si estás dedicada para durar a la chica de Colombia y de Panamá, de parte de mis hijos sensacionales, si estás... ¡Machitos de voz! ¡Sí! ¡Oh! Yo te lo sabré, amor, cada vez que te miro a los ojos en aquel viejo hotel, donde yo a ti, a ese mujer, sabe que te quiero y es verdad, dice, ay, ay, ese grupo de los sensacionales, ay, ay, yo te quiero mucho, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, su caricia prohibida, que me quema dentro de mi cuerpo, siempre es otro cuando puedas, que te esperaré al bajar, amor, mi sé, ay, ay, ese grupo de los sensacionales, ay, ay, yo te quiero mucho, mucho más, mucho más, mucho, mucho más, yo te quiero más y más, quiero más y más, 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 así que dame tu amor, dame tu amor, mira mamacita, mira, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, y volar, y volar, cual si fuera mami, tu amor, dame tu amor, y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, que yo llevo dentro de mi cuerpo, ay, ay, ese grupo de los sensacionales, ay, ay, yo te quiero mucho, mucho más, mucho más, mucho más, Así que dame tu amor, dame tu amor, mira mamacita, mira, dame tu amor Siempre te lo sabe amor, cada vez que te miro a los ojos en aquel viejo hotel Donde yo a mi que se mujer, sabe que te quiero y es verdad, dice Ay, ay, es el grupo de los sensacionales, ay, ay, yo te quiero mucho, mucho más, mucho más No es nada que pasaron por mi vida, viste tu la que conmigo acabo Y te ponerme con todo tu ser, y con todo tu cuerpo interior, dice Ay, ay, es el grupo de los sensacionales, ay, ay, yo te quiero mucho, mucho más, mucho más Yo te quiero más y más, yo te quiero más y más, 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 más Yo te quiero más y más, yo te quiero más y más, mucho más, mucho más, más, más Mira, mamacita, mira, dame, tamo, mamón.